Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Esta es su casa. El día de hoy tenemos tamales a la verdolaga. O si prefiere, chile relleno. O la especialidad de la casa, plátanos con crema para chuparse los dedos. Si en tu negocio no se paran ni las moscas, anúnciate en la sección amarilla, en el libro y en internet. Si funciona, y funciona muy bien.